Este jueves, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos confirmó que tomó la custodia del exlíder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, para deportarlo a México luego de su liberación el pasado 18 de agosto. Durante una entrevista con Univisión, la dependencia federal señaló que este jueves se hizo cargo de la custodia de Arellano Félix, alias El Doctor, en medio de un operativo hermético. Sin embargo, no revelaron detalles de la fecha en la que podría ocurrir su deportación al Estado mexicano. Arellano permanecerá bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de deportación, señaló Univisión Rachel Young, vocera del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Pese a que el doctor había sido condenado a 15 años de prisión, Arellano de 64 años no completó su sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses, la cual comenzó en mayo de 2013, cuando se declaró culpable ante un juzgado. El acuerdo con el gobierno para aceptar su culpabilidad incluía que fuera condenado solo por dos de los siete cargos de los que fue acusado al ser extraditado de México en agosto de 2012, los cuales fueron lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos. Eduardo Arellano Félix se encontraba en una prisión federal de baja seguridad ubicada en Allenton, Pensilvania, según datos de la Agencia Federal de Prisiones Estadounidenses. De acuerdo con lo señalado por la agencia, la página de información sobre el capo sería actualizada para el final del día. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard habría anticipado el 17 de agosto que el narcotraficante no sería deportado a México tras cambiar su estatus y posiblemente convertirse en testigo protegido. La información que tenemos es que se le cambió el estatus, indicó el secretario de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, luego de que el estado del narcotraficante pasara a desconocido. Pero lo vamos a confirmar en el transcurso del día de hoy. Pero sí cambiaron el estatus, quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles. Y en caso de que hubiera esta liberación o deportación, ¿hay argumentos en México para detenerlo en caso de que llegara acá y alguna investigación? Dependería de la Fiscalía General de la República, pero por lo que a nosotros hace sí confirmo lo que usted está señalando en cuanto a que se cambió el estatus y presumimos que es por el cambio de calidad del interesado. Es decir, en otros casos lo han hecho cuando ya son testigos protegidos. Puede ser que esa sea la razón. Pero se la confirmo en el transcurso del día de hoy cuando oficialmente me lo dijan. Gracias. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!